¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a este video. Hoy les voy a enseñar cómo hice mi remix de Takeaway. Es un tema de Illenium y Tenchinsmokers. Y yo lo hice en versión de Progressive House, ¿no? Y bueno, antes de empezar, me gustaría agradecerles todo el apoyo que tuvo mi último single, Alive. Es un track de Progressive House también. Y bueno, salió en MassLabel, en Empow. Y bueno, muchas gracias por todo el support que le dieron, chicos. Se agradece. Ahora sí, vamos con la preview del remix de Takeaway. Y bueno, ese es el remix. Así que les voy a enseñar cómo lo hice y pues cómo surgió, ¿no? La idea del remix. Comencé el proyecto importando los stems aquí. Y lo que hice fue cambiar el tempo de los stems a 128. Que es el típico BPM de Progressive House. Y después estuve buscando así como los samples que tenían. Por ejemplo, tienen muy buenos samples y todo eso. Porque pues ya es un tema muy bueno, la verdad. A mí me gusta mucho. Y lo que hice es hacer un tema de Progressive House. Así que empecé por la intro. Fui viendo qué samples podrían quedar para una intro. Por ejemplo, está esta guitarra. Que está por toda la intro. Un piano. Y bueno, estas cosas tienen... Están roteadas a un canal de sidechain solo para la intro. Y después se lo quito. Este synth también, que está en la segunda parte. Y un loop de percusiones que tiene el mismo tema. También otras percusiones, Snurse. Y también uso un fill del mismo proyecto. De Takeaway. Después algunos vocal chops que tenía el proyecto. Y la vocal en sí del tema. Le puse un pedacito aquí. Y después sí puse un loop. Y bueno, ya que tenía eso me encontré este loop de Snurse. Es como... no sé, me gusta mucho. Y le puse una automontización de volumen. Para que entrara poco a poco. Después un como arpegio que tiene el tema también. Casi no se escucha, pero está un poco de relleno. Y una guitarra que también tiene el tema en el break. Bueno, ya con eso la verdad dije, bueno. Pues ya tengo la intro, ¿no? Porque no estaba como inspirado para hacer el tema. Pero pues lo que estaba revisando los samples y todo eso. Y fue como de... Oh, está genial la intro. Ya después le agregué drums. Como kick, claps. Y... Un loop de Hi-Hats. Right. Y bueno, efectos. Y bueno, ya con eso tendremos Lento terminada. Que fue con lo que empecé el tema. Y la verdad, a mí en los remixes me gusta dejar como... Mucha esencia del tema original. Solo hacerlo como un poco mi versión, ¿no? Entonces... El break de... De Takeaway. Lo dejé así como tal. Solo, por ejemplo, aquí... En vez de que tuviera esta percusión... Y... Lo cambié por unos snaps que están por acá. Después aquí en la parte del build up... Pues le agregué un fill normal. Con FX también. Y la melodía de... Con un plug. Que va entrando poco a poco. Y bueno, para hacer esta melodía... Pues en realidad no fue la primera que hice. Sino es que hice como unas 3 o 4 antes que esta. Pero no me quedaban de convencer por... Pues no sé. Solo no me convencían. Hasta que quedó esta. Y pues me gustó. Y bueno, ya en la parte del drop... Prácticamente es casi lo mismo que la intro. O sea, tiene como los mismos elementos. Pero que por ejemplo aquí le agrego... Este kick. Que es un poco para dar como más puncha al kick normal. Porque... A mi parecer le faltaba, ¿no? Y por ejemplo aquí en el piano... Lo que hice fue hacer que se repitiera. Para que diera como más energía. Bueno, como ya dije por ejemplo... Tiene la misma guitarra que la intro. También los snarks y eso. Y algo que hice en el primer drop... Fue que no entrara la vocal así... No va por completo. Sino que entrara en la segunda parte del drop, ¿no? Y ya en el segundo drop si está completo. También le agregué un poco más de FX. Como este. Es poco como para dar más energía. Está un poco de relleno la verdad. Y bueno, ahora vamos con la parte de los synths y los fills. Bueno, acá también hay FX como fills y todo eso. Y los down filters. Ahora en la parte, por ejemplo, del bajo. Lo que hice fue tomar los acordes originales de la canción... Para hacer, pues, todo el tema. Este es el sub-bajo. Está bastante curioso porque... Tengo un poco como de la esencia del Future Bass de aquí. Para hacer los acordes del drop. Está como del tema, ¿no? Porque está un poco... Se parece un poco al synth. Y después lo que hice fue ponerle un ecualizador, reverb, compresor y un camera crusher para distorsión. Y ya después de tener esos acordes para el drop, lo que hice fue hacer un bajo. Con los mismos acordes. O sea, solo tomé las partes más bajas, jaja. Y pues hice un bajo de Progressive House. Ok. Con varios presets. Son tres presets. Y lo mismo, ecualización, compresión. Y después lo mando a un boost. Donde le pongo ecualización. Y camera crusher. Hay un sidechain. Entonces ya quedaría así. Luego el bajo. Y el sub bajo. Y bueno, pues con el sub bajo lo mismo, ¿no? Sería un poco igual. Ya quedaría todo. Ya con estos tres elementos quedaría así. Y bueno, ahora la parte de los slits. Que es lo que más resalta del tema. Y bueno, aquí sí son un montón de presets. Son, no sé, muchísimos. Y la verdad, como no me acababa de convencer el sonido que tenía, pues empecé a hacer layering y hasta que me gustó, la verdad. Eso fue lo que hice prácticamente. Y son, pues, bastantes presets. Son un poco diferentes a todos. Pero pues hacen que tenga ese sonido. Y ya, pues, algunos presets están en los mismos canales. Otros en otros canales. Estos dos están en el mismo. Pues ya lo que hice fue ecualizarlos, comprimirlos y ajustarles volumen para que sonara como yo quería. Y bueno, después lo mandé al boost de leads. Le puse un ecualizador. Un songwoodizer con muy poquito. Barcalar Room, que es para river. Un camel crusher con British Cleaner, el preset que uso para distorsión. Y también un kickstart, que es para sidechain. Con esos elementos quedaría así. Bueno, como la vocal tiene como esta automatización de volumen, queda muy bien. Esta parte de aquí. Lo que hice fue tratarlo un poco de imitar con los leads. Para que quedara más con el tema, ¿no? Así que le puse aquí un filtro. Ya con la vocal. Y como que encaja muy bien. Entonces ya con todos los elementos que ya tenemos del break y todo eso. Como el piano, la guitarra, la vocal. Y bueno, aparte de los drums y fx. Pues ya quedaría prácticamente terminado el drop. Ya no tiene más elementos. Y pues ya queda así. Como les voy a poner aquí. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya para terminar lo del drop. Que me faltó mencionar esto. Es que puse aquí un sample de un synth. Que es para cuando empiezo. No es la primera nota. Ya el break, pues como dije, lo dejé un poco igual. Solo le cambié lo del snap. Y bueno, creo que ya sería casi todo. En el segundo drop. Solo cambio un poco que la vocal esta empieza antes. Y ya después del segundo drop. Dejo esta parte que está como muy meródica. Está muy genial. Y ya después lo que hice fue poner lo mismo que la intro prácticamente. Que sería la outro. Solo que sin la vocal. Y bueno, pues. Tenemos aquí, por ejemplo. El plug del... Del bulldog. Eso también lo pongo en la intro. Y en la outro. Me gusta hacer mucho eso. Queda muy bien. O sea, ya en la última parte. Así que terminamos el video. Espero que les haya gustado. Ojalá no me haya quedado muy largo. Por favor. Y bueno, como ya había dicho. Muchísimas gracias por el apoyo. Por el support que le dieron a Live. La verdad que estoy muy agradecido. No tengo muchas palabras para explicar. Bueno, pronto más temas. Tengo una cola con Skyverlo. Es un tema de Proxy Facts también. Y estaba haciendo el remix de... ¿Dónde está? De Terminal Light. De Jonas Allen. Pero la verdad no me acabo de convencer cómo quedó. Entonces posiblemente tampoco lo saqué. Jaja. También tengo ahí una cola pendiente con Efraín Valdivia. Y eso. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Love you guys. Y adiós.